El partido justicialista y el movimiento peronista 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 ahora no se puede limitar al distrito porque el distrito es el mundo notable el acontecimiento muy justo, muy justo es así muchísimas gracias Alfredo fuerte abrazo, un beso a tu mujer ¿cómo? un beso a tu mujer gracias y hasta el domingo muchas gracias, un cariño grande la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo mi justicia ¿por qué en esto no se puede tener dualidades?